Gracias a la gestión de la Municipalidad de la Fundación Proyungas, del Rotary Club, de un grupo de amigos del Persigil, desde hace un año, un año y medio, se está volviendo la vida a este parque, que es lo que queremos. Y nosotros desde el Colegio San Javier y un poco aprovechando los 50 años de la Fundación, del colegio, de la parte primaria, el nivel secundario como que adhiere un poco a estos festejos y estamos haciendo actividades extramuros, estamos saliendo hacia afuera, un poco para hacer participar a los chicos de actividades que vayan más allá del aula, de lo que ellos aprenden. Nosotros venimos acá para plantar árboles, con el objetivo de plantar 100 millones de árboles para el 2017. Con esto nosotros empezamos y a lo largo del año y los siguientes años vamos a seguir viniendo para tener un seguimiento de los árboles y hacemos documentarios, proyectos, para incentivar a los otros colegios para que también se unan. Somos el primer colegio que se une a esto que se llama Proyecto ENO, que significa ambiente online, digamos en línea, para preservar el medio ambiente. El Parque Persigil es un parque que yo desde que trabajo en la gestión ambiental hace ya 12 años, 13 años, siempre está en la boca de todo el habitante de Yerba Buena como un lugar importante para conservar. Lamentablemente durante muchos años era un basurero público, era un lugar donde se escondía la basura o cosas robadas. Bueno, por suerte se ha tomado una iniciativa importante desde la municipalidad, junto con el apoyo de la Fundación Proyungo y del Rotary. Entonces los chicos este espacio lo ven como un espacio conocido, pero que realmente no tenían muy claro de qué es lo que estaba pasando. Entonces ellos mismos deciden y la municipalidad y la Fundación Proyungas de alguna manera nos dicen sí, este espacio necesita este lugar. Y entonces, por eso, esta es la primera de varias actividades que pensamos hacer desde el colegio. De hecho, tenemos todo un proyecto que las distintas orientaciones del colegio van a ir trabajando a través de distintas actividades dentro del Persigil. Los cursos hoy están chicos de, principalmente son chicos de cuarto año, el cuarto año C, que es la orientación en ciencias naturales. Y un poco la idea es que ellos también, como van a estar dos años más dentro del colegio, puedan hacer un seguimiento y dejar a los que vienen después un poco de toda esta experiencia y de nuevas preguntas, de nuevos proyectos a realizar. ¿Qué tipo de especies van a plantar? Tenemos jacarandá, lapacho y otras especies también. Pero la mayoría son jacarandá y lapacho. Los chicos son padrino de los árboles, están poniendo nombres ellos a las especies. Y el próximo paso que vamos a hacer es hacer una cartelería. O sea, que cada arbolito tenga su nombre, quizás con el nombre del padrino también, la especie el nombre del padrino. Y, bueno, ver que sea el espacio donde el colegio aportó hasta... Los chicos están muy contentos, están... Tucumán es un lugar donde todo el mundo sabe de los lapachos que florecen en agosto, en septiembre. Bueno, los chicos estaban al lado de un lapacho, están por plantar un lapacho y no los reconocían. Entonces estamos también, lo mismo que el tarco o el jacarandá. Entonces también están aprendiendo, se sorprendían de que eso era un lapacho. Están muy contentos. Están muy contentos.